Música Sin más rodeos les comento Que el mundo en el que estamos viviendo se va mientras me estás oyendo Que mientras esta rima llega hasta tu oído Fallece gente pues la muerte es más rápida que el sonido Señores, déjame decirles que les han mentido El planeta está mal y muchos ya lo dieron por perdido Que en algunos años seremos nueve billones De los cuales tres o más no tendrán un hogar jamás Incluso está la educación de hoy en día Esta pasada es repetida, alguna vil filosofía Estudiar importa, pero pa' abrir tu mentecilla Que cerrada no funciona tal cual como una sombrilla Se fue de las manos, hay bombas bajo donde estamos Que no han estallado porque alguna mano no ha deseado Es un chiste de confiar en que existe un gobernante honrado El poder puede corromper a cualquier ser humano Capitalismo, socialismo, comunismo practicado Pero el resultado ha sido casi el mismo El hombre por instinto busca el beneficio propio Guerra eterna, hoy por petróleo como antes por opio Observa, el estero hace las leyes Pero bien francos pasan barcos Con toneladas de droga de los narcos ¿Tú crees que es como en la TV? Que siempre al final del cuento el bueno está contento Y el malo muere, mene Como en la TV los maneja como quiere Y en lugar de fichas juegan ajedrez pero con seres puede Que este video es el infierno para quienes sobran mal en ese más allá de donde se previene Es así, debes decidir, es el rebaño seguir o pensar diferente Pelea contra ti, tu mayor es de mí Y sal a ver lo que los rayos tratan de esconderte Cuide ahí, levántate Contra los clanes que no quieren que sea sable y convertirte en una oveja Más ponte de pie Contra los centros que no le conviene que tú pienses diferente a los demás Hay personas que no quieren aceptar Que el peor ciego es el de la venda, no se quiere quitar El mundo está mal, mucho más mal de lo que crees No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees Todo está preparado y previamente pagado y comprado Abran los ojos, estamos hipnotizados Con juegos, con porno, con la violencia y sus contornos No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo Embruitecimiento se llama Porque con un pueblo oculto, ellos saben que arderían en llama Ya nadie se ama, el mundo está mal, el racismo vive Me atrevo a pensarte casi igual que antes inclusive USA y Europa humillando a los emigrantes que en tropas Llegar a su tierra con la ropa rota, sin peor para meterse a la boca Esa está la edad moderna, una misma mierda y gota en otra copa Trabajo escaso, países subidos en el fracaso Y Estados Unidos derramando el vaso Mientras la religión sigue destruyendo a su paso El intelecto con su plan perfecto patrocena los brazos La publicidad te induce a que abuses comprando porquería Que en tu economía no se producen, reutilizan No importa cuán astuto sea, la industria nunca te muestra la pata con la que cogeas Habrá lo sobre y vea que la cosa esté fea en la pista Droga y sexo dominan al mundo como un futbolista A su balón cuando ensaye su truco en el callejón Donde me hacen los sueños que se van como agua en colador Hace falta valor y no lo digo por rimar Porque rimar no es don como si lo es que un corazón rimar Me tendrá que matar, pa' que no escriba más pasajes Aunque habrán matado al mensajero pero no al mensaje La vida es así, debes decidir, ser rebaño o seguir O pensar diferente, pelea contra ti Tu mayoría de mí, y sal a ver lo que los reyes tratan de esconderte Te cuide y levántate, contra los clanes que no quieren que se asabe Convertirte en una oveja más, ponte de pie Contra los centros que no les conviene que tu piense el diferente No te vas, tu piensas que se mataron a Kennedy No puede cualquiera con real que quiera asesinarte a ti Junto ahora, justo aquí, mientras me estás escuchando a mí Mientras te estás diciendo a ti mismo que sí En conclusión hay intereses que están manejando A los mandatarios que a su vez se están gobernando Desde el planeta Tierra para todo el que me esté escuchando Este fue cáncer pero reportando Este fue cáncer pero reportando Cualquier parecido con la realidad de pura La vida es así, debes decidir, ser rebaño o seguir O pensar diferente, pelea contra ti Tu mayoría de mí, y sal a ver lo que los reyes tratan de esconderte ¡Wiii! ¡Levántate! Contra los clanes que no quieren que se sabe convertirte en una oveja más ¡Ponte de pie! Contra los centros que no les conviene que tu piense el diferente de los demás Un día más y un día menos en el barrio Millones de personas de todo el continente africano viven en barrios Y las mínimas condiciones de género Probablemente 52.5 millones de personas padecen hambre en América Latina y en Cali Las llamadas favelas crecen desmedidas La humanidad mantiene los altos índices que hacen que la deja de provocar una alarma La gente pobre sigue buscando dónde vivir La lucha contra el hambre aún se encuentra un camino que se busca hacia los últimos tiempos Tiene muy poca información, todavía no se sabe, no hay un registro Las dificultades de comunicarse atraviesan hacen que se... La corrupción y la violencia avanzan de la mano a través de la región y sobre todo el flujo En el radiático despliegue la policía invadió un complejo de cadenas del mundo Consideran que el balance será de al menos 50.000 muertos, 250.000 tíos La policía griega replicó a los manifestantes que desde tecranas horas llegaron hasta la sede del barrio La ola gigante provoca un tsunami que arrasa la costa este japonesa Más de 25 mil millones de dólares La ola de frío siberiano, en la unión no pasan 10 días Ha cobrado 450 víctimas hasta ahora, principalmente en un año La policía griega replicó a los manifestantes que desde tecranas horas llegaron hasta la sede del barrio La ola y siempre, que van a ir a la sede del barrio La policía griega replicó a los manifestantes que desde tecranas horas llegaron hasta la sede del barrio